No hay nada tan mexicano Tan varonil y elegante Con un sombrero jarano Con su bardado brillante Mi novio que es un ranchero De pálido y hombrío Me regaló su sombrero Roburándome amor un día Y al ver lo guapa que estaba Con su sombrero bordado Dándome un beso robado De este modo me cantaba Sombrero jarano Y bordado en oro y plata Serían de cuadra michiana Y al ver michiarro que un toro Sale de pronto al crán Dice con este me atoro Y lo monto sin fretar Y al trepar de la placera Recibe un golpe tan fuerte Si agarrado a la tranca Era falto No le dio la muerte Y el alborme sollozando Me dijo en su agonilla Habio nena cia dappia Y el chulato Estoy mirando Sombrero jarano Y bordado en oro y plata Nun lavándonez michiada El sombrero Agüícalo Y el chulato